Oye, mami, ¿sabes que tú estás sexy? Vámonos en nota. ¿Tú sabes que lo que es? ¡Suénalo! De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba. De la mano me quitó la Wii y me dijo que ella misma le ignoraba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me da su whatsapp? Que tú me dices si, tú eres insolivón. Vamos donde tú digas, no me entretenemos. Si tú no hay problema, entonces yo le digo que no tengo mente, solo anda contigo. Toda que haga falta, dime una vez. Que sé que romperlo, yo lo voy a romper. Me entienden lo que ando, yo no sé por qué. Y pa' la amiga tuya, con su mala fe. Quieren toda ella vaina, quieren que tú me la pongas en jaina. Mami, te quieren manipular. Dice que con esa actitud, tú a mí me vas a amarrar. Pero nadie sabe la de nadie, y yo también ando en la calle. Perdámonos, di que no nos hallen, que si me encuentro que por él no lo la vayan. De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba. De la mano me quitó la Wii y me dijo que ella misma le ignoraba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? Y que me dice usted, si para empezar, para su whatsapp. Oye, que lo que es, usted tanto Versace, vamos a ponerlo así entonces, para Versace. De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba. De la mano me quitó la Wii y me dijo que ella misma le ignoraba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y que me dice usted, si para empezar, para su whatsapp? De verdad que me dice usted, si para empezar, para su whatsapp. De la mano me quitó la Wii y me dijo que ella misma le ignoraba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y que me dice usted, si para empezar, para su whatsapp? Dime si te va, porque contigo estoy haciendo cocote. A mí tú me gustó un lote, porque cojo cualquier rebote. No deje que te monte en whatsapp, me cica el peo a la grasa. Te pague de frente en tu casa, acá tenemos juntos el verde y la melaza. Controlando el sistema urbano. Es que estamos en éxito, eh. Dime. Suena loco. Suena loco. Cala loco que eres. Suena loco.